hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca quiero compartir con ustedes este producto es un producto bastante innovador no es la primera marca que lo hace pero sí es la primera marca que confió en mí y me la facilitó de manera gratuita para probarla es una línea de la marca vision vision es una marca europea creo que es la marca europea de artículos de pesca con moscas que más venden en europa porque es una marca de precios de gama media pero con muy buena calidad vendría siendo algo así como redington tal vez redington de ahora no el redington de hace 10 años atrás el modelo de la línea es el vibe 85 esta línea es especial porque esta línea está diseñada para hacer lanzamientos de estilo spei en cañas de una mano ya les voy a explicar antes de eso quiero mostrarles que dice cañas 4 o 5 eso es algo importante que tienen que saber funcionar bien con cañas 4 o cañas 5 lo otro importante destacar esta línea la venden en chile pesca mosca acabo de estar revisando su sitio web en este momento no está actualizado no está no aparece ahí pero juanjo ortiz el dueño de chile pesca mosca y lo pueden contactar ahí en la lugar de contacto también lo pueden buscar en facebook o en su cuenta de instagram voy a dejar link a todo eso en la descripción del vídeo para que les venda una les pido sí que por favor indiquen que vieron este vídeo en el canal de simonuca con mosca para que él sepa que en el fondo la inversión que está haciendo al haberme regalado esta línea está rendiendo frutos y así a ustedes suscriptores del canal les beneficia porque más marcas y tiendas confían en mí para realizar productos y entonces esto sería un gana-gana y muchas veces ustedes saben que las cosas que me regalan las terminó sorteando acá en el canal es muy probable que al final de la temporada tal vez la sorte no me comprometo con nada a depender de la cantidad de likes y comentarios que tenga este vídeo y de la cantidad de personas que contacte a juanjo ortiz para hacer aquello por ahí por marzo lo otro mostrarles por el otro lado de la caja bien escrito o viene dibujado la forma del taper o forma de la línea que se fijan está concentrado el peso en la parte delantera justamente para hacer este tipo de lanzamiento esta línea la estuvimos probando en el corto a los chicos hace en noviembre me parece muy rica la línea sale muy fácilmente por las anillas tiene un recubrimiento bastante suave que hace que lance o pase por las anillas de la caña muy bien lo otro que es importante recalcar para que después no me diga no decimos la probé nos tomó no andó muy bien es que esta línea está diseñada para aguas frías por lo tanto funcionan aguas con las con temperaturas que bordean entre los 0 y los 25 grados si donde van a pescar el agua es más caliente se va a comportar distinto si es más helada también por lo tanto quería dejar eso aclarado lo otro muy simpático de esta línea que independiente de que tenga un front taper bastante cargado en la punta funciona muy bien con lanzamientos normales por lo tanto es bastante polivalente y podemos andarlo usando en nuestras cañas como normalmente lo hacemos y en el caso de vernos en situaciones en donde tenemos un poco espacio para lanzar utilizar técnicas space hay que practicar si les recomiendo practicar en una laguna en algún lugar idealmente donde no vayan a pescar porque si no se van entonces más pescando no les va a ir muy bien aquí indicarles que de preferencia personal por lo menos de lo que probé cuando compren la línea 34 anda bien en cañas 3 de acción rápida y líneas 4 de acción media porque los greens afectan mucho las respuestas de una caña y muchas veces también hay cañas que responden mejor que otras a ciertas líneas por lo tanto si es que andan por pucón y tienen la oportunidad de pasar a la tienda chile pesca mosca a lo mejor probarla con su caña favorita para ver cómo les va yo me comprometo a hacer vídeos comentarles sí que como les repetía esta línea la provee en cotolos chico la probó otra persona voy a dejar un link en la descripción del vídeo al vídeo log del cotolos chico donde hago pensión de aquello así es como viene en el paquete en el paquete no viene nada más tiene la garantía si la compran en chile pesca mosca la garantía de tres meses garantía legal en chile así es como viene este es el color lo otro interesante de esta línea que también quiero destacar es que tiene marcado el color de la cabeza de un color amarillo más oscuro y del resto del running de la línea de un color más claro eso les permite hacer un mejor cálculo cuando van a hacer lanzamientos tipo space lo que tienen que preocuparse es que este cambio de color justo cuando cambia de amarillo opaco a este color blanco invierno este justo se transición esté en la puntera de su línea para que la carga la caña cargue adecuadamente y se pueden hacer buenos lanzamientos con respecto a la presentación tampoco sabría decirles la probamos con streamers pequeñas y con ninfas y anduvo bastante bien falta por lo menos a mí me falta probarla con mosca seca para ver qué tan delicado presenta yo creo que con algunos ajustes el lanzamiento debería presentar bien y dependiendo como lo hagamos a lo mejor para un lanzador no tan experimentado digamos más novicio puede que las presentaciones en mosca seca no le salga muy bien pero ahí en ese caso les recomiendo alargar el líder no se pierdan entonces el vídeo en terreno donde hago estas pruebas debería estar saliendo a finales de enero volver a repetirles que por favor si van a acercarse a chile pesca mosca oa cualquier tienda que yo recomiende en el canal háganle saber que fueron a la tienda después de ver este vídeo o el vídeo que hayan visto para que esta relación de gana-gana de fabricante de dueños de negocio del canal y de ustedes los consumidores finales vaya en beneficio de todos eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado agradecer a juan jortiz y a vision chile por haber confiado en mí y en este canal así que si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al mismo canal y como siempre nos veremos y nos vemos en una próxima oportunidad